La periodista Lina María Zapata de Blue Radio se recupera de forma satisfactoria luego de ser víctima de un atraco en el que resultó herida con arma de fuego. Las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita la captura de los delincuentes. Lina María se dirigía a su vivienda en compañía de su hermana cuando fueron interceptadas por los delincuentes quienes se llevaron su carro y sus pertenencias.